En menos de tres meses, las autoridades de salud han registrado 1.109 casos sospechosos de dengue, 15 casos sospechosos de zika, 9 casos sospechosos de chikungunya y 11 fallecidos por dengue. Sin embargo, la ministra de salud aseguró que están trabajando para reducir los casos de enfermedades epidemiológicas. Pusimos el gasto de 127 mil dólares para compra de más insecticida porque aún no entraba la compra conjunta donde viene ese producto y por lo tanto vamos a tener todo este proceso de fumigación y de combate al dengue lo que resta del año y comenzando el primer trimestre del otro. Abastecimiento de medicamentos en los centros hospitalarios, inspecciones en lugares donde se vende comida, combatir enfermedades epidemiológicas y la creación de albergues en los hospitales son acciones que el Ministerio de Salud ha realizado en el marco del Plan Nacional de Salud. Está trabajando el tema del albergue y donde los familiares de los pacientes e incluso pacientes que han sido dado de alta que ya no pueden irse a su casa pueden pernoctar en ese albergue para poder al día siguiente de forma más segura irse a sus viviendas. Por otra parte, la ministra de salud reiteró que hay un 100% de abastecimiento en los almacenes de medicamentos a nivel nacional, pero el tema de movilidad aún es un factor que afecta la entrega inmediata a los pacientes. Continuamos recibiendo la compra conjunta, hacer un llamado a las empresas, droguerías, laboratorios con los que se han licitado para que continúen agilizando el proceso de entrega y distribución. Para Tele2, Kevin Castilla. Gracias. 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 Gracias.